Bien Carlos, ampliamos esta información tan importante sobre los daños que causa el pato cubano a los productores. Sí Omar, es muy preocupante y yo le voy a mostrar, seguramente que usted pudo observar en algún momento al costado de la ruta, pudo también ver en algún descampado, ya algunos ven hasta con mucha preocupación, inclusive en el fondo de una casa o también de un jardín. Y después le vamos a contar, Omar, cuál es el daño que produce y cuál es la preocupación, obviamente, que hay fundamentalmente en los productores. No solo pequeños, también medianos y grandes productores, no solo productores de caña de azúcar, porque el pasto cubano es oriundo de Centroamérica y se dice que en Cuba, por ejemplo, se dejaron de plantar cientos de hectáreas de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque estaba todo lleno de pasto cubano. Después ya le vamos a estar mostrando imágenes, porque estuvimos trabajando durante este día y también días anteriores respecto de lo que es esta planta de pasto cubano que obviamente nos han invadido. No solo a la provincia de Jujuy, sino también está en Salta, está en Tucumán, está en Catamarca y también está en Santiago del Estero. Pero vamos a escuchar a dos productores, porque estuvimos hoy en Aguas Calientes, Alfredo Cruz y Joaquín Mora, quienes hablan de cuáles son los daños y también nos comentan sobre esta situación que tiene que ver con el pasto cubano y también la falta de acción que hay en este caso por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia. El pasto cubano aquí en Aguas Calientes, en la provincia de Salta, la verdad que es una plaga grandísima que tenemos. Lo peor de todo es que se lo puede, no se lo puede erradicar al 100%, lo que sí se puede es controlarlo. ¿Cómo se lo controla? Bueno, atacando con las labores, digamos, de rotulación, herbicida, previniendo siempre de que no vuelvan a nacer las nuevas semillas. Pero bueno, a veces el viento las transporta, el agua las transporta, los animales los transportan las semillas y vuelven de nuevo a nacer. Entonces lo que tiene que hacer el productor normalmente es siempre ir periódicamente sacándola a la planta. Pero lamentablemente las políticas que aplica el Estado a veces parece que no son muy periódicas. Y como yo te decía, lo que se necesita es constancia. ¿Y mucho el avance del pasto cubano de acuerdo a los años en que usted está haciendo producción aquí en Aguas Calientes? Y sí, el pasto cubano, las semillas, como saben, las semillas del pasto cubano tienen poder germinativo de seis años. ¿Te imaginas esto? Si llega a florar, tenemos seis años para adelante y si lo podemos eliminar todo, igual tenemos seis años para adelante. Y si no lo podemos combatir, ya tenemos, qué sé yo, 12, 18 años. Así que es imposible. Con los que están viendo ustedes ahí, ahí tienen poder germinativo bárbaro. ¿Usted sabe que hay un área del Ministerio de la Producción que está dedicada a la erradicación del pasto cubano? Sí, 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 sí. Yo exclusivamente fui, hará como dos meses, a ver, le hice el planteamiento de esto. De que, bueno, que Aguas Calientes está un poco abandonado y me dijo, bueno, que estaban esperando el presupuesto para comprar los herbicidas correspondientes para tratar de hacer un plan anticubano. Y lo cuente en las imágenes, ¿no? ¿Cómo mata la producción? En este caso, ¿qué eran? Hortalizas, verduras... Sí, eran verduras, coreanitos. Fíjate vos, Omar, que ahí estaba, si uno ve a simple vista, cuando mostraba la imagen, cuando hablamos con el productor, este Joaquín Mora, vos vas a ver que se ve prácticamente amarillo, gran parte de esta pequeña hectárea de producción. Ahí, si se quiere, esto ya fue declarado plaga nacional en el año 1983, y también se denomina el enemigo silencioso. ¿Y por qué es el enemigo silencioso? Fíjate vos, Omar, que donde hay pasto cubano, vos no vas a encontrar otro tipo de producción. ¿Por qué? Porque estas plantas esconden una plaga que asfixia a los cultivos. Viste que uno a veces va por las banquinas, o que están los costados de algunas plantaciones de verduras, de tabaco, de caña de azúcar, o de lo que fuera, vos vas a ver que hay pasto cubano, pero no hay estemaleza. ¿Por qué? Porque lo que hace es asfixiar. Ahora, si el pasto cubano, como mostraba acá en esta finca, en Aguas Calientes, está en una producción de coreanitos, de cualquier tipo de verdura, inclusive tomate, o puede ser en medio del tabaco, o puede ser en medio de la caña de azúcar, bueno, esto tiene, como dicen las plantas del pasto cubano, una plaga que asfixia a los cultivos, daña a la tierra, atrae insectos, asfixia a otras especies porque deja sin luz aguas y nutrientes. Andá a pasar vos por donde haya una plantación de pasto cubano. Imposible. ¿Entendés? Y además alcanzan alturas que llegan hasta 4 metros, en algunos casos puede ser en otros lugares, ¿no? Acá vas a ver de 2 metros, 2 metros y medio. Con toda la tecnología que hay, Carlos, en los herbicidas, en los plaguicidas, ¿no se la puede matar esta plaga? Lo que se puede hacer es controlar la plaga. Y hay un organismo que se creó por parte de... Cuando este gobierno ingresó al Ministerio de la Producción, creó un organismo que es la lucha contra el pasto cubano. Pero actuaron, me parece, en el año 2016 y en el 2017. Ya este año no actuaron. Y si vos no actuás, porque hay que tener en cuenta, Omar, que esto del pasto cubano daña, obviamente, la calidad de la tierra, fundamentalmente. Y sobre todo, como decían los productores, ¿no? Vos cuando querés aplicar algún tipo de herbicida, generalmente tiene que ser muy eficiente. Pero la verdad que es un tema de mucha preocupación. Y de hace muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Esto viene de hace muchos años. Claro. Fíjate vos que en 1983 se declara plaga nacional. Y sobre todo, en el pasto cubano, por eso se dice que es la plaga invisible. ¿Me entendés? Porque mucha gente piensa, por ejemplo, esto que nosotros tenemos acá en la mesa, o lo que usted está observando. Sí, lo que tenemos acá. Mira, qué bonito, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay agua, sol, no puede estar... Esto vos siempre vas a ver que crece en lugares donde están descampados. Y en algunas producciones. Yo he visto en pasto cubano. El tabaco se da en una época del año. La caña de azúcar en otra época. Está todo el año en pasto cubano. No, 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 está todo el año. Todo el año está el pasto cubano. Vos vas a ver todo el año el pasto cubano. ¿Me entendés? Y ahora en este momento es cuando hay una mayor cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se está produciendo esto de lo que, obviamente, como que, quien dice, el sembradío de más pasto cubano por la acción del viento, porque puede ir a grandes distancias, por el agua, pero tiene que darte ciertas condiciones, ¿no? Porque a veces vos ves una plantación y decís, acá no pasa nada. Pero después, cuando se dan las condiciones de lluvia y sol, sobre todo, y hay un descampado, ahí aparece rápidamente el pasto cubano. Y los productores, ¿no? No solamente sufren por esto, muchas veces por el granizo, por la sequía, por inundaciones, por diferentes factores. Este es uno más que se suma. Seguro. Y además, Omar, te comento ya para ir finalizando. Los productores tabacaleros intentaron hace algunos años, si se quiere, controlar el pasto cubano. Pero no tuvieron el apoyo suficiente. Y curiosamente, por lo que nos dicen, y ustedes escucharon a los productores, no hay acción del Ministerio de la Producción. Es decir, crearon un área, pero definitivamente, este año, no hicieron ningún tipo de aplicaciones. Y por eso vas a ver en las banquinas, en los descampados, en ya, con mucha preocupación también, en las verduras, como hemos visto este caso en las locales de Aguascalientes. Esperemos, ¿no? Un mayor control por parte, en este caso, del Estado. Y ya va a tener que ser para el año que viene. El pasto cubano, ya que no se puede matar, como vos decís, ya para el año que viene. Porque tiene que ser entre abril y mayo las aplicaciones. No la hicieron, habrá que esperar el año que viene. No sé si habrá otra posibilidad en lo que resta del año. Pero ojalá que el año que viene el Ministerio de la Producción tome los recaudos necesarios. Y que esa área que han creado, que es para la recaudación del pasto cubano en la provincia de Jujuy, funcione. Hay que ir a averiguar al Ministerio de la Producción a ver qué dicen. Vamos a ir. Gracias, Carlos. Muy amable. No, muchísimas gracias a vos y a la audiencia. Bueno, nos vemos con otro informe tan importante como este. Bueno, bueno. Pero no, vaya a ser que me haga después todo el barrio con pato cubano. Tenga mucho cuidado. No, no. Sí, vea. Bueno, muchas gracias.